El Departamento de Ibras Públicas del GAT Municipal de Catamayo realizó el adesentamiento del ingreso principal al cementerio general de la parroquia de San Pedro de la Bendita. Sí, esa es otra de las obras y un requerimiento que ha venido desde hace algún tiempo, no solamente por la ciudadanía, sino por las autoridades y para todo el mundo que utilizaba el campo santo. Había un desperfecto en la vía, que con la gestión que hizo el presidente de la Junta Parroquial junto con sus directivos, el señor alcalde nos dispuso que intervengamos en esa forma inmediata. Lo hemos hecho y hemos cumplido esos trabajos y tenemos una vía expedita para que esté mayor comodidad para estas tareas, ya que se acerca el 2 de noviembre como Día de Dipuntos. Entonces va a ser un gran alivio para las personas que utilizaban este camino a que estén en mejores condiciones. El señor Ángel Rafael Chiquimarca, morador de la parroquia, agradece la preocupación de la autoridad municipal al realizar estos trabajos, que les permitirá a ellos como moradores visitar a sus difuntos en este feriado de forma más cómoda y segura. Magnífico, oiga, esta obra porque es muy necesaria. Eso venía como ser haciendo falta mucho tiempo atrás. Y en verdad, pues esto yo alcanzo a ver muy bueno. Es una buena obra. Por cuanto de que esta es la vía principal al cementerio. Y entonces arriba en esa parte donde le bajaron ya con las máquinas, había mucha pendiente y los carros, la gente, lo que se salía con los cadáveres. Entonces, se resbalaba la gente. Entonces ahorita, pues, según se nota que está muy bien, muy bien ese trabajo. Entregamos lo mejor de nosotros comprometidos con el desarrollo social. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!